Por eso hay una pregunta en el aire Por eso hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada A matar los rumores de aquellos días Que me gusta el perfume de la vez Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero desnudarme Y desnudar el alma Para que sepan todos como soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Primavera Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Si él me llaman Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le denigeran Que le denuncie a jugar Que le denuncie a la bídea tantas cosas Encantado o bajito Algunanànaalgunanàna Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorada A matar los rumores que a que me esquina Que me gusten perfume de la bebé Y que llevo en el alma a la luz y Hoy quiero confesar que estoy algo cansada He llevado a esta estrella que pesa tanto Y perdido el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Y un canto daño Hoy quiero confesar Si nada más Claro que si es un aplauso para la piba con este tema Directamente desde la madre patria de Isabel Pantoja Hoy quiero confesar que ustedes que van llegando